El sabor impresionante, Grupo Open Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el corazón Lo recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el corazón Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Música Música Con todo el sabor a fuerza, ¡Los Dibubes! Música 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 Música